buenas tardes a todos bienvenidos a un nuevo episodio de The Last of Us parte 2 estamos con nuestra compañera Abby en busca de Owen vale hemos incumplido las nuestras obligaciones como lobos y estamos buscándolo supongo que bueno evidentemente va hacia hacia la noria donde está el el acuario que es como su lugar secreto para entendernos y bueno entre medio por aquí en estas calles de Seattle parece que hay mucho follón con con los Scars zona ya que está bastante pudimos ver también por otro lado jugando con Ellie una zona en la que los Scars están totalmente ya infiltrados y al final lo que pretenden los lobos como dijo ya Isaac que ya lo conocimos por fin el plan es eliminarlos a todos porque pues bueno pues ven que no ya no 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 existe la posibilidad de convivir unos y otros para que hay una caja fuerte pero que de hecho me iría muy bien abrirla porque bueno después de este último trocito de ahí en el que acabo de salir gasté bastante munición la verdad tuve un un momento regulero de ese que tienes delante al tío y no le di cuántas veces falle y me quedé con bastante poca munición pero bueno a ver si encuentro una nota o algo que nos dé una pista de esa caja fuerte no veo nada por aquí de ninguna nota ni nada no se ve ningún papel ajo vamos seguimos seguimos es un bar o algo parece un bar no no veo a nadie por aquí no veo nada poco de pieza pero ninguna nota ah no lo puedo, aguardar mas no son recursos no sello no con una mínima Esquiador. Joder, apartamos de mi camino. Pero, ¿dónde está? Vale, vale. Bueno, al menos. ¿Cuántos hay? Dos. Si consigo que no me vea. ¡Qué cagos! Joder, no le he dado a ninguno. Que no les mata, tío. No le he dado a ninguno. Joder. Fallado todo, tío. Muy bien. Dos menos. Solo quedan billones. Qué malo soy, tío. Estaban muy difíciles de pillar, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que se pueden hacer las bombas bastante fácil. Lo que pasa es que no acabo de pillarle el truco a las bombas, yo. No. Vale, aquí ya no queda nadie. Vale, tampoco he perdido tanto, ¿eh? Voy a hacer un silenciador. Podríamos ir ahí, ¿no? Vale. Por ahí debe ser la salida. Llevas aquí un tiempo. Una nota. Mi profeta, los ancianos hay en la sabiduría que anhelan y nos conduzcan hasta la victoria contra los lobos. Disculpa mi indulgencia, pero no tengo mucho tiempo. Rezo para poder llegar hasta la puerta de la mártir y entregarle esto. Por favor, cuida de mi criatura. Que sea feliz, protégelo. Yo se han muerto desde que los lobos rompieron la tregua. Rezo para que mi familia viva para ver los frutos de nuestro sacrificio. El mundo no está en equilibrio, pero yo he hecho todo lo que ha estado en mi mano. Me has guiado en la tormenta. Ahora debo descansar. Que el tránsito sea pacible. Guíame a casa. Con la firma de los Scars. Para mantener a tu familia, salvo no te unas a un culto a la muerte. Claro. Apullo. Bueno. No sé. Mira, creo que aquí hay una contraseña. Bo, siento no haber podido estar a tu lado cuando volviste. El sitio debía de ser un auténtico caos. Alguien ha alertado a Fedra sobre nuestra operación de racionamiento. Seguro que ha sido Yao. Menuda rata. He conseguido esconder alguna de nuestras cosas, pero creo que a nuestros colegas no les va a hacer gracia que desaparezca su cargamento. He guardado algún suministro en la caja fuerte. Combinaciones 6, 8, 9, 6, 8, 9. Reúnete conmigo en el otro escondite. Es hora de pensar en nuestra estrategia de salida. Ten cuidado, Mei. Vale. Y ahora el barrio chino, ¿eh? La verdad es que el juego realmente, sin duda, es un alegato a la gran diversidad de culturas que hay en Estados Unidos, sobre todo. Han dado un huevo, ¿no? No sé qué es esto. Me lo quedo. Porque la verdad es que te encuentras con gente de todo tipo, ¿no? Hemos visto, pues, latinos con Manny, Mayessi, que parece, pues, asiáticos orientales, aquí también en el barrio chino, sobre todo el barrio ruso, en la historia esa. ¡Hostia! ¡Gilipollas! Hostia, me susto, me ha dado. La historia esa de... Que fuimos en ese barrio con... Con Eli. Y, bueno, también hemos visto... También a nivel religioso, pues, con Dina, que es judía. La verdad es que... Está bien, ¿no? Un poco... Experiencia a toda esa diversidad, ¿no? Mira, qué bien. Como haya. Hora de recargar. No la uso y tengo que usarla más, ¿eh? Lo que pasa es que va de una en una, ¿no, está? Por lo que veo. Bueno, ha estado bien. ¡Hulo! ¡Hostia! ¡Casi me la pierdo! Oh, esto me gusta mucho, ¿eh? Qué bueno. Escopeta de dos cañones. Joder, sí servirá. Amigo. De ser... Era la munición, era de esto. Esto está hecho un desastre. Ya le hemos estrenado, tío. No quería estrenarla tan pronto, pero bueno. Funciona bien, ¿eh? Ya os lo digo. Ahora me iría de coña también lo de los accesorios para tener más armas a la vez. No tener que ir seleccionándolas. Bueno. Tengo esto hecho. Pues ahora me queda... La combinación. ¿Qué hemos dicho que era? 68, 96, 89. 68, 96, 89. A ver, 68. Uy, se me ha ido la castaña, tío. A ver, a ver, a ver. Perdón. 68, 96, 89. Como Capicúa, ¿no? Correcto. 6, 8, 9, 6, 8, 9. Míralo. Ay. Sí. Bueno, bien. Hostia, qué bueno. Guerrero survival. Tremendo combate cuerpo a cuerpo. Mejoras a corta distancia. Perfecto. A ver. Después de matar al enemigo con un golpe y durante un periodo breve, tu siguiente ataque cuerpo a cuerpo será también un golpe. Interesante, ¿eh? Mejora de momento al agarrar a un enemigo. Te mueves más rápido cuando retienes a un rehén. Puedes recolocar de repente mientras te proteges o trata de causar una baja sigilosa. Vale, vale, vale. Interesante, ¿eh? Pasa que no sé cuál usar primero, ¿eh? Este quizá. Luego ya irá por lo otro. Finales de elegir, tío. Vale. Pues... Vamos. Vamos. ¿Es por aquí? Ah, pues no. ¿Por dónde es? O sea, lo mejor era por ahí arriba, ¿eh? La problema es que ahora... Como subo. Tengo que volver a hacer el salto ese. me parece que sí no me saldrá nadie no ahora digo yo que será por aquí a ver bueno y dónde es donde tengo que ir a mí no entender señor Jones por aquí joder vale la puerta de los mártires ya no hay tregua pero seguís volviendo aquí uy cuidado qué mal rollo ¿no? mi profeta quizá esté pidiendo lo imposible pero debe hacerlo bendice a los lobos con tu sabiduría tu conocimiento y tu amor para que puedan al fin renunciar a su egoísmo y deponer las armas ahora traigas paz a este mundo ¿queréis la paz? fácil quedaos en vuestra isla hay otra nota profeta bendice a tus hijos con prosperidad y fortaleza para que podamos arraigar la corrupción de este mundo y empezar de nuevo deseo volver a unirme a la cacería concédeme el deseo de obtener un nuevo corte corcel rápido y fuerte además de una montura y una brida mis súplicas son pocas mi necesidad es humilde sin embargo mis manos son torpes no consigo contribuir a los esfuerzos de nuestro pueblo no puedo remendar, forjar y construir lo único que te pido es que me concedas estas habilidades para aumentar mi productividad y que me respeten al menos esa petición es práctica y aquí hay una en el suelo soy un buen soldado he liberado a dos lobos en tu nombre te enviaré muchos más por favor concédeme el honor de dejarme vivir suficiente como haber tu salvación en estas tierras a ver que hay por ahí vale por aquí arriba por aquí vale por ahí podré pasar vale bien voy primero a mirar esto si hay algo aquí dentro joder que salto más tonto está lleno de cartas aquí ¿no? joder a ver que dices cam gracias por la nota es un detalle tengo muchas ganas de verte mientras aún sigo protegiendo a la profeta los scar no te lo había contado pero durante el último turno hablé con ella le pregunté por qué estaba haciendo esto por qué no le pedí a la gente que dejara las armas empezó con las típicas mierdas de los scars que si tenemos que volver a la naturaleza y que si confiamos demasiado en las máquinas pero luego dijo que ella no quería guerras que el día del brote fue una llamada de atención pero que no todos la habíamos oído o algo así justo cuando la cor estaba poniendo interesante va el puto Lewis y me echa la bronca por estar hablando con ella pero cuando empezó a gritarle ella se limitó a sonreírle incluso cuando la estaba llevando a otra celda los otros guardias le decían de todo y la empujaban y ella seguía sonriendo daba miedo luego dicen que está loca pero te digo una cosa después de hablar con ella entiendo lo que quiere decir no me malinterpretes los seguidores son unos putos pirados pero ella tiene algo que te atrapa dicen que quieren trasladarla a un lugar más seguro nos vemos en casa ten cuidado la capturaron claro estaba tarada y al final la consiguieron cazar y la han convertido en una mártir que bueno oh que bueno esto también ya tenemos una fundita para las pistolas genial mira que bien estupendo vale vale no pero tengo el hacha no no me interesa genial esto es esto de los pies ¿no tío? que te hacen masajitos aquí bueno no veas a ver ahora sí vamos por aquí cojonudo ¿aquí hay algo? no bien vaya hostia estoy jodido bien bien cuidado vale 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 desde ahí me ven a ver No, un poco de ruido, ¿no? Ay, Dios. Son de la profeta, que ella nos guía. También hay una lobo aquí. ¡Mierda! Con cuidado. ¡Me cago! ¡Qué lástima, eh! ¡Qué lástima! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale, vale! ¡Vamos bien! ¡Por aquí, tranquilamente! El problema es que hay uno por ahí arriba. ¡Aquí hay otro! ¡Por el puto edificio, eh! ¡Está lleno, tío! ¡Está lleno, tío! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Aquí hay otro! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, vale, vale. Bien. Me quedo. Cuidado, ¿eh? ¿Ahora? Cuidado. 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 Que no escape. Ten fe. ¡Voy a arrajarte! ¡Voy a arrajarte! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ahí? ¡Ahí tienes el viento! ¿Estás recalado? Ha, estáaufí, ¿eh? ¡No. me cago oh, que bueno joder ojalá Owen no viniera por aquí se ha ido de poco esto no me mola no me mola oh, que bueno a ver si no me da esta munición que grande genial es lo mejor intentar, a ver, al final no estamos tan lejos realmente pero al final es mejor intentar eludirlo y pasar, que tampoco es fácil mira, mira, mira a ver primero si hay cositas por aquí que es esto oh, que bueno hombre, que haces eh cable, cable, no se cuando entre en los serapitas cuando entre los serapitas nace un niño es como una hoja en blanco todo potencial has aprovechado tu potencial muy por encima de mis expectativas siento no haber estado en tu ceremonia de iniciación recuerdo cuando mi propio padre calmó el dolor de mis mejillas con hojas de eucalipto empapadas en agua de lluvia con el tiempo irás olvidando el dolor sin embargo los cortes seguirán ahí para siempre como recordatorio de la sabiduría de nuestro profeta somos seres imperfectos y por eso nos mostramos imperfectos ante sus ojos que ella te guíe en la tormenta todos los días de tu vida que siempre encuentres tu fuerza verdadera estoy moroso de ti tu padre Ezra que tierno siniestro pero tierno siniestro pero tierno vale mira, es como un campamento de ellos y aquí ya tienen un banquito poco de madera poco más rudimentario es hora de hacer esta un poquito más interesante el daño velocidad de recarga estabilidad vamos, a por daño bien no hay nada más vale pues su juego se va por aquí ya con cuidado vale hostia la ha pillado ya cuidado la ha liado bien hostia vale soy ¿paцante? ¿pa' ¡Uff! ¡Woo! ¡Joder! ¡Hala! ¡Tío, ¿donde ha salido eso monstruo? ¡Joder! ¡Qué putada! Vale, vale. Podemos volver a hacerlo, ¿no? ¿En serio? ¡Calma, calma! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahí hay alguien, ¿eh? Cuidado. ¡Hala! ¡Qué tonta está, tía! ¡Hala! Nada a todos lados. Bueno, mira, casi mejor, ¿eh? lo que me ha pasado. ¿Viste? Es que no me gusta estar aquí. No hay árboles, ni verde. El aire está viciado. Cuando nos asentemos, quemaremos las máquinas y las imágenes, y plantaremos nuestros árboles, como en nuestro hogar. Con el tiempo, la Tierra reclamará su lugar, y ten por seguro que todo esto desaparecerá. ¡Moríte! Aquí viene otro. ¡Silencio! ¡Suéltame! ¡Suelto! ¡Suelto! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Mira otro! Por aquí se puede subir. Bien. Ahora sí lo hemos hecho bien. Bien, aquí hay cositas. ¿Nos vemos más? No. 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 Me he librado, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. 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 Se acabó este El tío duro ese se ha acabado ya Vale, genial Es el que más me preocupaba ¿A dónde ha ido? No puede escapar Vale, y ahora aquí Es que está aquí No, no, no Vale Bien Vale, se acabó Vaya zona, tío Vaya zona Voy a pillar todo lo que pueda Qué difícil, eh, tío Es que era muy chunga Muy difícil que no te pillaran aquí El grandullón ese lo bueno que he tenido es tener que lo he dejado ahí Pasa que las bombas como siempre No me han servido, yo creo que de nada No quiero de nada Investigar bien No, no quiero cambiar de... Esto no lo quiero cambiar Pues no veo nada más A ver, ahí hay algo que brilla Sí, está Por aquí Por aquí Tengo que llegar a la calle Tengo que llegar a la calle Tengo que llegar a la calle No, no, no Qué bestia, chaval ¿Otro? Estás jodida No, soltadme, joder Vale No puedo hacer nada Pues me han pillado Qué bien Estamos jodidos cuatro meses antes venga va volvemos al acuario hola ¿todo va bien? sí ¿es mal momento? el Owen se instaló aquí directamente ya ¿qué pasa? ¿tenemos órdenes? ¿algo así? ¿algo así? a ver qué te parece ¿y si dejamos la charla de Isaac para luego? ¿cuándo viniste por última vez? echa un vistazo maravíllate tremendo ¿eh? qué guapo tío el mural que está haciendo ¿estás pintando sobre el mural de Max? estoy mejorando no lo está borrando qué bueno ¿se unió otra luciérnaga el mes pasado? ex-luciérnaga también sabía lo de la reagrupación en Santa Bárbara ¿había alguna prueba que confirmara eso? reagrupación en Santa Bárbara cómo mola tío en serio qué guay la musiquita joder tío qué bien montado lo tiene todo ¿y esto qué es tío? ¿has aprendido tiro con arco o algo así? algo así qué guay ah, es el perro ¿no? que le salen los ojos tío a vosotros os va bien la vida en pareja nos va muy bien la verdad ella es bastante dulce no es tan seca como yo bueno bajo toda esa fachada tienes tu corazón qué mala memoria selectiva a ver qué más hay por aquí al arco eso lo explica todo ah, sí Mel y yo tenemos una especie de competición no creo que a ti te gustase es muy complicada veo por dónde vas y te funciona ¿qué hago ahora? vale ¿ves las dianas? sí da a las que puedas hasta que acabe el tiempo si venzo pon mi nombre ahí arriba sí, claro uno estoy orgulloso dos te quedan más anda, mira qué bien vamos tranquila ah, coño, esta mal queda te faltan dos para vencer no la veo ah, mira una la verdad es que estoy súper orgulloso 30 segundos a ver dónde está no la veo mírala sí, ya lo he hecho quedan 10 segundos vamos lo has conseguido el récord iba a disparar a él uno lo hice a la primera ¿te ha gustado? sí genial lo haces bien todo cállate y pon mi nombre de una vez lo haré luego no quiere ponerlo ¿te da miedo que Mel sepa que he estado aquí? no le da igual pues entonces apúntame Owen de acuerdo tranquila vale quiero que veas una cosa más venga ven arriba es el cadáver del capitán del barco porque lo vi la última vez no le has puesto un gorro de papá noel, ¿no? no la verdad es que molaría tú primero ¿qué es todo esto? mira que guay aún no lo has visto todo siéntate y fíjate en las vistas ¿por qué ha venido Abby aquí? prueba esto con las tazas de debe ser de la tienda ¿no? de souvenirs iguales buenas vistas ya lo que digas qué borde ¿quieres que mienta? sí por supuesto ¿qué pasa? eso a ella le encantan las cosas de navidad y es nuestro aniversario así que yo creo que es adorable y yo creo que estás de coña no ojalá alguien me hiciera un calcetín por amor no te lo mereces un calcetín o alguien que me quiera ¿por qué estás de tan buen humor? ¿yo? ay ya me imagino que está de buen humor cuando salga la luna en un asentamiento en Wyoming ¿cómo lo sabes? capturaron a unos luciérnagas que sirvieron con él ¿no lo había dejado hace 10 años? sí ¿y no ha pasado mucho tiempo? es una pista y tengo que saber qué es vale pero sabes que aunque esté allí aunque lo encuentres tal vez no sepa dónde está Joel ¿no? ¿los otros lo saben? y están de acuerdo Mel incluida vayamos la semana que viene Isaac nunca dejará que salga tanta gente ya lo ha hecho mentira no hay nadie por la justicia más que Isaac sabe lo que ha hecho Joel oye estamos en esto juntos ¿verdad? claro aquí es cuando le pide que le acompañe también ¿no? vale y ahora ¿qué? pues no pinta mal la cosa ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿A quitarle las tripas o qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué cojones? Toma ya Tengo que hacer algo yo Si le han roto los brazos Hostia Hostia ¿Me ayudas o qué, tío? Han roto los brazos Bueno, el brazo, el otro no Bájala Es una de ellos Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Joder ¿Quién viene? ¿Demonios serán los infectados? Pues yo no tengo armas aquí Ah, vale No se esquivaba así Yo no sé cómo se esquiva, tío No sé cómo se esquiva, tío No sé cómo se esquiva Pulsa repetidamente para escapar de un forcejeo Para apuntar Yo no sé cómo era, tío Ay, ya lo he pillado, ya lo he pillado Con esto ¿Qué cojones? Yo no sé cómo se esquiva Ahí, ahí Ahora Ahí ahí vale bien joder no me acordaba con que botón era pues he perdido todas mis armas tío me están muy rodeados ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Venga, hombre! No se era el último. ¿Estáis bien? ¡Sí! ¡Hay que avanzar antes que vengan más! ¡Venga, va! ¡Qué coño! ¡Corre, corre! ¡Vamos! No quiero ni mirar Ya, pero ni mirar No veo nada Joder Vale, vale Véngale Aparta Ve Te tengo Pero no estaba muerta Pero no estaba muerta esta tía ¿Esa es mi mochila? Pero ¿Qué? Me cago ¿Qué? ¿Te duele la orejita? ¿Verdad? ¡Oh! ¡Que me ha dado dos! ¡Qué de puta! ¡Pam! 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 ¡Mierda! ¿Qué? ¿Esa es qué? ¿Esa es qué? Venga, hombre A dormir A dormir Cerda Ya está Estáis bien Sí Vamos Mira Le da mi equipo Gracias por traérmelo Pero llevo el martillo Además Bueno, no No me lo llevo Que da pena A ver Quedemos por aquí ¿Puedo subir? No Por ahí no hay nada Nope No No Venga Venga ¿Y tu brazo? Todo controlado Vale Coged lo que os haga falta No podemos tocar esto Es del viejo mundo Necesitáis suministros No veis el bosque Toma juego de palabras No pueden usar cosas Como eléctricas Un poco como los Amish, ¿no? No creo que pueda hacer nada Estabilidad Retroceso A ver Velocidad de recarga Estabilidad Venga Bien Como estoy Hostia Jurarse No De momento no Vale pues vámonos Vamos a investigar esto Un nuevo manual Tráete tus balas Fabrica munición casera Con objetos cotidianos Este está guay Fabricart Incendiarios Porque no tengo muchos Pero hostia Que guapo esto Buah Muy bien Lo que pasa es que no tengo Medicamentos Pero bueno Ya encontraremos más Y le ruego a Dios Si estés bien La última tregua Ha fracasado Y nos han ordenado Que volvamos a casa Para reasignarnos He enviado dos grupos En tu busca Pero no ha habido éxito Espérete de esta nota Y que vengas con nosotros Que les den a los Scars Bien Bien Los cartuchos incendiarios Mola Son para esta No además Oh que guay Mira Mira Vale Voy a investigar Un poquito por aquí Bien 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 Hay que mirarlo Todo Mira Para mí Lleno Vale 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 Todo bien Farmeadito Nos pedamos Equipados Y vamos a dejarlo Por aquí A ver Hasta donde nos lleva Esta aventura Con estos nuevos compañeros Que tenemos ahora Como aliados A unos Scars A ver que tal Nos va con ellos Así que nada Nos vemos en el próximo Vídeo Muchas gracias Muchas gracias a todos Por vuestra asistencia Y nos vemos Adiós Música 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 CC por Antarctica Films Argentina